No lo quise aceptando Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Pusiste en agua toda la masa que te di Se cegaron, parecen a ti Y si a lo azul lo pusiste herir Ojalá que te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelva a mi puerta Porque no le abriré, pero me necesitas Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelva a mi puerta Porque no le abriré, pero me necesitas Me necesitas, me necesitas Solas, solas, solas Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelva a mi puerta Pero bebecita, gózala Ay, mira que este mundo da mil vueltas Es una sola vez, gózala Este caso da music Todo por tu culpa me saliste, hijo de pucha Tú te fuiste, gózala Tú te fuiste, gózala Que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelva a mi puerta Porque no le abriré, pero bebecito Tú te fuiste Y nos dejaste solas No, 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 no Gracias.